... Sí, efectivamente, trabajando acá en la Villa 25 de Mayo, como vos decís, vamos a hacer una instalación de 150 luminarias. En realidad estamos reconvirtiendo el sistema de iluminación que tiene la Villa. Todo lo que circunda al casco céntrico del pueblo, que es la calle 9 de Julio, la acera, hasta la vinculación con la ruta 150, que pasa por el centro de la Villa y hasta la rotonda de entrada. Y también vamos a cambiar las luminarias que están en las torres de la plaza, por luminarias de LED. Así que, bueno, en un total de 150 luminarias, también vamos a completar lo que es la calle Gobernador Ortega y todo lo que circunda la plaza. Obedece a un programa, digamos, que ya tenemos establecido con nuestro intendente, Emil Félix, en su momento, y dándole cumplimiento justamente, como vos decís, ahora cuando terminemos acá en la Villa 25 de Mayo, seguiremos seguramente en Cuadro Nacional, donde vamos a intervenir sobre la calle La Valle, todo lo que circunda la plaza, que va a ser también inaugurada dentro de muy poco tiempo, y Santa María de Oro, van a entrar alrededor de 80 luminarias ahí en Cuadro Nacional. Y posteriormente también ya un proyecto que venimos desarrollando en Jaime Prat, también no solamente con el tema de luminarias, sino también con agua potable, que hemos venido avanzando bastante. En el tema de luminarias también van a entrar entre 70 y 90 luminarias, porque tenemos que ver si podemos ampliar el proyecto de reconversión a otro sector también de Jaime Prat. Así que, bueno, trabajando fuertemente en este sentido. ¡Gracias!